Música Podría decir que estoy pisando el paraíso Podría decir que vivo donde Dios lo quiso Podría pregonar mi alegría por estar aquí Pero tengo que reconocer que vivo donde no nací Y puedo decir que sé que soy afortunado Donde vivo es un país realmente de ensueño Donde vayas es hermoso y muy cuidado Pero mi tierra la recuerdo, no la he olvidado Dicen que la hoja del árbol cae Que cuando cae busca la raíz Y está demostrado, dicen Que el viento la lleva hasta allí Solo existen kilómetros numéricos Dos días para llegar a un buen camino Paisajes que se quedaron en mi memoria Cada vez que voy me siento en la gloria Y cuando llegas nada ha cambiado apenas Recuerdo cada calle, cada soportar o plaza Cada rincón donde cobijarme y conversar Con personas que me ven un turista más Pero cuando subo a su bosque y sus palacios Cuando me meto en las cuevas para la zambra Entonces me siento un mago Y voy despacio Firmando en mi mente esa belleza La alhambra dice que la hoja del árbol cae Y está demostrado, dicen Que el viento la lleva hasta allí Pero cuando subo a su bosque Y sus palacios Cuando me meto en las cuevas para la zambra Entonces me siento un mago Y voy despacio Firmando en mi mente esa belleza La alhambra